Tus ojos, lindos son tus ojos La primera vez que los vi Supe por fin que era el amor Tus ojos, achinga, chinga Quiero ver tus ojos, achinga, chinga Verlo solo una vez más Y si quieres me iré Quisiera el tiempo poder regresar Y revivir la ocasión Cuando te vi Frente de mí Yo me enamoré de... Tus ojos, achinga, chinga Benditos son tus ojos, achinga, chinga Desde entonces es mi amor Y siempre lo será Mi corazón En la oscuridad La veía morir Más de pronto Más de pronto Lo iluminaron Dos luceros Que son Tus ojos, achinga, chinga Benditos son Tus ojos Antes de irme Déjenme ver Una vez más Una vez más Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Ojos ¿Ojos de tu voz? Listo, amigos Pues, ¿qué les pareció? Esto también fue una recomendación de un amigo mío que me ayudó a grabar Me dijo ¿Por qué no lo echas a desmadres? A ver, ven, ven, ven Siempre ando en pena Ven Para este cover Me recomendaron que cantara yo así De esta manera, entonces ¿Qué opinas amigo? ¿Cómo me salió? Bien, 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 le salió bien Esa voz, ya sabes Toma un poco para engrosar la voz Y bien, ¿no? Tequila, un tequilita Todo está bien Espero que les haya gustado este cover A mí me gustó Yo sí le doy manita arriba De hecho yo ya le di manita arriba Yo no sé por qué ustedes no les han dado manita arriba Ya le dieron Ahí está Ahora que está aquí este cuate aquí conmigo Si este video llega a las cuantas visitas No sé, ¿cuántas? Bueno, algo realista Algo realista A las 100 mil ¿Qué? ¿A las 100 mil? ¿Qué? Bueno, es que para mí ese es un número muy extraordinario Este güey está muy acostumbrado Pero ok, cuando llegue a las 100 mil Visitas, este güey va a cantar una canción Conmigo Pero va a cantar bien O sea, nada de Nada de Bien Bien Bien, bien, bien 100 mil ¿Vale? Entonces El que es el chiste es que no cante yo No Ya lo saben, amigos Suscríbanse al canal Muchas gracias, Gabo No, no, no Ustedes porque son los que apoyan Exactamente Y denle manita arriba Ya saben Y ojalá que se cumpla Para que este canijo cante conmigo Vale Bye No puedo mentir Bonita es Serías digna mujer De un gran marqués Solo un problema Hay Caray Que ese marqués No quisiera ser yo Oh 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 Oh